Es de día y de noche, pero bueno, si tengo que darte un momento el día, cosa de que esté protegiéndote durante todo el día los tratamientos. Mientras vos vas a estar trabajando, ya el producto está haciendo efecto y ayudando a que no pase nada. Bien, esto tiene que ser, por ejemplo, yo me baño y ya empiezo, mientras me estoy... Mientras te estás bañando, ya te podés estar haciendo la espuma de limpieza. Te pones la espumita, salís y te brumizás. Y ya después tenés lo que es el contorno, el serum y la crema para terminar y después maquillarte. Del serum, por ejemplo, que es un producto que es muy bueno, ¿no? Y muy buscado, muy buscado el ácido hilerónico. ¿Qué consejos nos darías para el uso? El ácido hilerónico es el potenciador siempre de la crema. Lo recomiendo que se use juntos y si van a maquillarse, lo pueden usar solo previo al maquillaje. El ácido hilerónico lo que va a hacer es un efecto lifting, hidratar en profundidad y rellenar las líneas de expresión. Entonces, está buena para una piel joven que solo quiere protegerse antes del maquillaje y para las pieles que ya tienen una línea de expresión marcada para rellenarla y lucir mejor. Bien, buenísimo. Entonces, ¿y con la crema, por ejemplo? ¿Cómo la usamos? La crema, cada cliente tiene una crema en particular. A mí me gusta hacer primero el diagnóstico de piel para evaluar la hidratación. En este caso, estamos usando Optime Skin, que es una crema bien untuosa porque Vivi tiene la piel seca. Entonces, con esta lo vamos nivelando y vamos aportándole más hidratación. Pero para cada cliente es una crema específica y en particular. Bien, o sea, entonces, ¿yo termino todo esto? No hay que sacarse todas las dudas. Termino todo esto y después ya me puedo maquillar. Y ya te podés maquillar para irte a trabajar. Y con este maquillaje que te ha hecho, Charly, bien de día y de noche, también te podés ir a bailar. Esa era la idea, pero bueno, no me adelantés a uno que tengo que hacer. Mira, y en la noche, por ejemplo, yo ya llego a casa después de trabajar, después de salir, me tengo que sacar esto. No puedo dormir con esto. Por favor, se los pido, fundamental que se desmaquillen. Con el agua micelar, si usás productos a prueba de agua, lo ideal es un agua micelar bifásica. Que con esa, la mezclamos, es esta. Perdón. Es esta. Se mezclan las dos fases, entonces se mezcla. Y recién ahí podemos retirar todo lo que es el maquillaje y la polución del día. Porque no solo tenemos maquillaje, tenemos la vida encima que vamos transitando. Entonces, te terminás de desmaquillar y luego pasás a ponerte todo lo que es tratamiento. Lo mismo en el día para la noche. Si es alguien como yo, por ejemplo, que por ahí tenés poco tiempo, mientras estás terminando de dejar las cosas para el otro día, te tenés que hacer algo. ¿Qué es lo que recomiendas como algo más corto, digamos? Lo que recomiendo algo más corto es combinar los productos. Por ejemplo, Vivi tiene poco tiempo para ponerse la crema y el serum. Entonces, yo lo que hago es poner la cucharita de crema y las tres gotitas de óleo de acilurólico. Entonces, ya simplifiqué y tuve dos productos en uno. Lo que sí, sí o sí, es el agua micelar y la espuma. Esto va en conjunto. Porque te retiraste todo el maquillaje y la polución y queda todavía. Entonces, con la espuma terminás de retirar todo y ya te puedes ir a dormir. Muy bueno eso que decís de la polución. Porque uno por ahí no se da cuenta, pero por donde pasás en todo el día te queda en la cara. Por ahí no te maquillas. Igual tenés, te vas a pasar un algodón con desmaquillante y vas a notarlo negro, sucio. Porque es el mismo viento que va introduciéndose en nuestros poros. Entonces, siempre es fundamental una limpieza, por lo menos. Aunque no te maquillas. Buenísimos los consejos de Agus. Ahora, la protagonista. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente ahora la piel después de todo lo que... No, excelente, excelente. La verdad que muy bien. La siento mucho más fresca, más calma. Sí, excelente. Se ve muy relajada. Sí, la verdad que sí. Estoy disfrutando. Bueno, muchas gracias. Gracias, Agus. No, gracias a ustedes por participar. Muy bien.